El matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia sigue siendo motivo de conversación, luego que ella fuera acusada de haberlo engañado con su excuñado Jaime del Burgo y si bien ambos han apostado por el silencio su lenguaje corporal en sus últimas salidas ha sido motivo de análisis. Según reseña en distintos medios españoles, la pareja real se encuentra en medio de una crisis difícil de ocultar en sus compromisos reales, por lo que estiman que será cuestión de tiempo que confirmen su ruptura. Sin embargo, la presunta crisis no sería nada nuevo, pues la pareja habría llegado a un acuerdo desde hace algunos años, por lo que su convivencia no es como la de esposos tradicionales, sino más bien por convenio. Los rumores apuntan a que la ex periodista se le pidió el divorcio al rey para vivir su historia de amor con Jaime, pero fue una cláusula del divorcio la que la llevó a continuar fingiendo dicha relación. Al parecer, Leticia perdería la potestad de sus hijas pues al ser hijas del rey no pueden vivir en otro lugar más que al Palacio de la Zarzuela. Si bien aseguran que firmó el divorcio, decidió quedarse junto a sus hijas con vivir junto al rey en habitaciones separadas cada uno. Todo parece indicar que ambos no suelen cruzarse puertas para adentro y que solo se muestran unidos para los eventos protocolares, donde incluso se han besado y mostrado gestos amorosos, los mismos que desde que inició el 2024 han desaparecido, producto del escándalo causado por el ex cuñado de la Real. Hasta el momento, las declaraciones de Jaime no cuentan con una prueba que culpe directamente a Leticia, pero en los últimos días ha amenazado nuevamente con contar más sobre el supuesto idillo amoroso a través de un libro.